en Planeta Gente. ¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Hoy estamos en el Centro de Cine Independiente, que es uno de los espacios de cinearte más importantes de la Gran Manzana. Aquí ha tenido lugar una proyección especial del film Blaze, que fue escrito y dirigido por Ethan Hawke. El film biográfico Blaze, coescrito y dirigido por Ethan Hawke, está en salas selectas de Nueva York y tendrá su estreno nacional el 21 de septiembre. Basada en la novela de Sybil Rosen, Living in the Woods in a Tree o Viviendo en un Árbol en el Bosque, la película cubre tres etapas determinantes en la vida del artista de música country Blaze Foley. El guión fue trabajado por Hawke en compañía de Rosen, quien tuvo una relación con el cantante. El rol principal está en manos del también músico Ben Dickey, cuando el film se presentó por primera vez en el Festival de Cine de Sundance. Él obtuvo el premio del jurado a mejor logro en actuación. En el elenco están también alias Shawcat, Charlie Sexton, Josh Hamilton, Richard Linklater, Alinda Segarra, Sam Rockwell, Steve Zahn, Jen Lyon y Chris Christopherson. En días pasados, se realizó una presentación especial de la producción en el Centro de Cine Independiente. Allí hablamos con su talento frente y detrás de cámaras. A Jen Lyon la conocemos por la exitosa serie Klaas. Me interpreto a Canela. Ella es una dealer de cocaína y de alguna manera conozco a Ethan y a Josh. Hice mi programa con ellos hace como una década y convivimos por casi dos años porque eran tres programas y poder regresar con ellos fue muy divertido, fue maravilloso y es una revelación fin de aquí. Esperen a ver. Me encanta, me encanta porque usualmente todo esto incluye una parte de ser famoso, la fama y él está muy metido en el tema por el amor al arte y creo que es extraño ver algo así y la actuación es impresionante y la escritura es hermosa y otros actores tienen una buena escritura pero dejan otras cosas olvidadas y creo que esta es la marca de la actuación. Estoy muy orgullosa, estoy emocionada y usualmente no pongo las condiciones pero creo que soy afortunada y todo es lo máximo, estamos trabajando detrás de la cámara y todo lo que ves es femenino y eso nunca pasa en un set entonces creo que estuvimos a la vanguardia y ahora podemos entrar y es poderoso. estoy emocionado me encanta estar aquí estaba con el equipo con Ethan y nos volvimos como familia ¿sabes? es como navegar ¿sabes? por algunos de los detalles de la escritura tiene muchos aspectos históricos pero no era un documental he dicho a la gente que muchas personas hemos trabajado duro en diferentes áreas pero se trata de toda la historia es algo que va y viene el amor buenos malos momentos ¿sabes? bueno yo creo que Ethan fue maravilloso al tomar la narrativa de nuestra historia e incorporarla en la película de cierta forma es muy fiel en lo que pasó pero en los detalles en las cosas que hemos incorporado en los personajes ellos lo han escrito de una forma nueva es algo bonito ¿sabes? ella es maravillosa no es un problema es como tienes estos sueños en los que hay alguien en el sueño que no eres tú pero que sabes que eres tú es algo así es muy así bueno yo creo que la historia de Blade es algo muy triste pero dado que estamos haciendo esta película sobre él hay esta alegría de todo el tiempo eso era lo que le estaba pasando de su música es muy significativo para mí saber que ahora su música va a salir al mundo de una forma distinta que más podría pedir yo fue surreal primero la idea de interpretar algo que iba a conocer pero pero sí fue una gran colaboradora nunca me vio notas porque estábamos creando algo juntas entonces fue como una bendición poder acercarme a ella y conocer su historia de amor es una historia que incluye muchos artistas maravillosos y muchas veces habla sobre esto pero es saber recordar que hay muchos artistas allí que tienen sus problemas sus momentos y compartir eso ser paciente con los artistas y poder disfrutar su trabajo siempre lo he dicho emocionante sabes que el trabajo haya sido todo nuestro trabajo le dio a nuestra película una gran cantidad de energía y sabes hemos hecho esta película para compartirla con la gente y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo entonces es una historia maravillosa sobre una persona muy interesante soy músico él es músico entonces la razón por la que acepté subirme a bordo es porque esto me daba una mucha me daba mucha vida y es muy importante la razón por la que yo lo hice es una oportunidad para mí de estar con Blaze me encanta su música él es como muchos músicos que yo conozco en esta vida que son brillantes pero no tienen ya sea la ambición o sabes el deseo de vender o ser escuchados pero yo conozco a muchos que están allí por muchas personas y es una gran oportunidad para ellas exacto si él tomó su voto de pobreza para seguir fiel a su perspectiva que era vivir por el otro y escribir por el otro y era su meta y su esperanza y es difícil entender en estos días es difícil tener una forma artística y decir bueno yo lo hago porque simplemente me gusta y es de lo que se debería tratar si tienes la suerte de hacer dinero bueno lo retribuyes pero Ethan ciertamente lo hizo por mí me dio una oportunidad de expresarme sobre algo que me gusta es algo importante ¿cómo fue tomar este libro trabajar con Sybil y dividir la historia en tres etapas de la vida de este músico cuán difícil fue llegar a este punto sabes las cosas son difíciles cuando no quieres hacerlas cuando quieres cuando amas algo es mucho trabajo pero no es difícil sabes estamos viviendo en un momento justo ahora en el que creo yo que me confundo cuál es el estado del arte cuál es el estado de la conciencia de la libertad de expresión de ideas y yo espero hacer una película que tenga alma y sangre y que fuera de gente que yo entendiera y pudiera reconocer como seres humanos y ansío las buenas historias de gente que pueda enamorarse tener amistades una película es como una canción cuando tienes una película así con tanto corazón es muy difícil encontrar el elenco ideal y tú encontraste este protagonista que ha sido amado en festivales y ahora las audiencias tendrán el gusto de verlo cuán satisfecho estás con esta elección sabes una de las cosas más emocionantes que me ha pasado a nivel personal y profesional he creído en él como músico y por años le he estado diciendo sabes que él puede ser un gran actor y de alguna manera tomar su don por la música y llevarlo a este personaje que sabes está interpretando un músico era perfecto pero el ADN de esta película era que Charlie interpretara a este otro personaje y hacer una película sobre los músicos hecha por músicos eso estaba en el concepto ahora debo preguntar sobre la narrativa y look del film porque debido a tu bagaje frente y detrás de cámaras pues tienes tus documentales y tantas otras cosas ¿cómo estableciste el tono exacto que querías para este film? sabes ton es una deidad cuando escuchas una grandiosa canción que realmente te conmueve se te mete adentro y vibra dentro de ti está en tus órganos en tu corazón en tu sangre en tu cuerpo en tu pulso y la buena música hace eso yo simplemente escucharía el blues esta música una y otra vez y dejaría que lo otro fluya finalmente esta es una historia triste o una de talento puro que necesita ser conocida por todo el mundo ambos es una historia muy triste pasas de estar enamorado a estar apagado es una historia difícil pero es la vida cuando sea que hablas de la vida habrá cosas tristes bonitas las dos cosas usualmente desde Nueva York soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente en realidad es un lugar de la vida de la vida